Amores que se fueron, amores peregrinos, amores que se fueron dejando en su alma a negros sorbellinos. Igual que a las espumas que nieve el ancho río, se van sus ilusiones siendo destrozadas por el remolino. En estas plazas del río Magdalena, de la hacienda Bateas, en el norte de Huila, compuse hace más de treinta años canciones Pumas. Las espumas, como el río Magdalena, significaron para el corazón del alma colombiana algo bueno, algo bonito, algo poético, que les dio realce a la música colombiana, no solamente acá sino en el exterior, y también me consolidó como compositor nacional. En ese momento había un conflicto sentimental dentro de mi alma, que estaba viviendo una pelea amorosa, entonces eso influenció mucho la motivación de la canción. Amén de que por aquí corren las espumas, que son como las ilusiones, como los amores que se van y nunca vuelven. De aguas muy vivas, van retratando amores y bellos recuerdos que deja la vida. De trenzada en coronas, de blancos azares, cual rosadas y además cuando llevan flores de la siempre viva. Hay una cosa interesante en espumas, es que no se detiene, las espumas no se detienen, siguen y siguen, y acuentan contingencias como remolinos, en cuenta estos tembladores como tú ves en el río ahora, pero siempre siguen y van a dar al mar, a la eternidad. Jorge Villamil Cordobés nació en una antigua hacienda en el Huila, llamada El Cedral. Desde muy niño hizo evidente su talento musical, sin embargo en el momento de las decisiones tomó otro rumbo y estudió medicina. Pero en medio de pacientes, cirugías y consultorios, siempre surgía la magia de la composición, hasta que un día, ante el éxito inimaginado de espumas, tomó la gran decisión, dejar la medicina y quedarse con la música. Espumas, su canción estrella, fue inspirada en un paseo donde intentaba olvidar a su primera novia. Allí, a la orilla del río Magdalena, despidió a su primer amor y le dio la bienvenida a su nueva profesión, la de compositor. Mi abuela le pedía a Jorge que me ayudara a entretener y que me paseara en el coche. Yo era muy llorona y entonces mi abuela le decía, Jorge, ayúdeme a pasear la niña, a entretener la niña. Y Jorge salía y me paseaba por Garzón en el coche. Desde entonces yo me entretenía mucho con los paseos de Jorge. Bueno, sí, con Irma pues yo la vi crecer, de pronto nos encontraba, ya estaba terminada su bachillerato tal vez, y nos encontramos y nos ennoviamos. En realidad yo sí recuerdo que fue una historia muy bonita, uno vi algo muy lindo, es una época de mi vida preciosa. Y entonces la Paranada estaba, paraba conmigo, habíamos peleado, o sea, había peleado Clarita y el Duende. Entonces el paseo sirvió mucho para hacer la canción. No, de verdad que para mí es una gran emoción que Jorge me haya compuesto a mi espumas. Y es muy emocionante, es muy emocionante cuando yo la oigo. La valencia de espumas es que es una acción, el movimiento todo, nada se detiene, todo se va a destruir, se va yendo. Los remolinos, las flores se van, que son ilusiones, el agua, eso nunca vuelve. Y que va retratando los paisajes, pero son fugaces. A mí de verdad que en ese momento casi se me derraman las lágrimas, se me hizo un nudo terrible en la garganta. Tal vez es el día que más emoción me ha dado de la canción de espumas, ese día. Ya nunca volverán las espumas viajeras, como las ilusiones que se depararon dichas pasajeras. Como las ilusiones que se depararon dichas pasajeras. Viejo y amplio caserón, de recuerdos tan queridos. Donde los cercos de piedra y añosos troncos de saúl se duermen en silencio olvido. Ay, 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 duermen en silencio olvido. Le dieron serenata, salió la gente de la región, pues porque era después de seis mujeres, le dieron serenata. Tal vez ya venía como, digamos, las raíces de lo que él iba a hacer. Empezó a nacer desde el momento en que nació, se recibió con música. Sí, claro. Me dieron serenata la gente de Vega Larga, los Álvarez, Eloy Zupelano, los flautistas. En el tiempo había mucha música folclórica. Y, como yo nací antes de San Pedro, el 6 de julio, entonces me dieron la serenata. Tocaron el republicano del maestro Calvo. A mí me doblía con dulzaina. En esa época viajábamos del Cedral a Neiva. Era día y medio. Alome Mula y nosotros nos cargábamos en asientos. El que me iba cargando, el cargador, el carguero, iba tocando la dulzaina. Fue chiquitico. Yo comencé a tocar tipe de cuatro años. Me hicieron un tipe de pequeñito porque los dedos no me alcanzaban. Teníamos veladas de noche después de la comida con toda la familia. Papá tocaba guitarra. Nos hacía cantar a todos. Y entonces, es decir, esa niñez fue muy agradable, muy bonita, muy llena de cariño, de calor familiar. Entonces, después de que llegaban los trabajadores de coger el café, se reunían papás para ver tinto, para dejarlo en termos. Y nosotros dedicábamos todos a cantar. Y él nos dirigía. Y cantaba mucho trabajador. Tocaba la hojita o la flauta. Entonces, ahí nació mucho la afición por la música. Mi madre pertenecía a esas generaciones donde la mujer se dedicaba a la casa y a los hijos. Ella fue criada en Panamá. Mi abuelo era... En ese tiempo era departamento todavía de Colombia. Estaba instalando el telégrafo entre Medellín y Panamá. Entonces, ella fue criada y educada por las monjas francesas en la ciudad de Panamá. Bordaba muy lindo, tocaba piano y escribía muy bonito. Entonces, ella era muy sensible a lo que era música. Y ella me dijo un día, recuerdo mucho. Estaba Jorge por ahí, tal vez, en segundo, tercero bachillerato en Garzón, en un colegio, en un colegio de Bolívar, me parece. Me dijo un día, sobrina, negrita, ¿tú sí sabes que tenemos un músico-compositor en la familia? Cosa que me pareció a mí increíble en esa época. En esa época no se le daba importancia a lo que es un compositor musical. Mucho menos a una persona, pues, a un niño, a un jovencito. Me dijo, ya presentó la Sanjirrusia. Le dije, ¿cómo así, tía? Me dijo, sí, es una canción que él cuenta, lo que es una mujer popular del pueblo, de la famosa canción La Sanjirrusia, cosa que yo quisiera que hoy en día la recordaran con más intensidad. La Sanjirrusia En las primeras canciones está la Sanjirrusia, el ritmo de Rajaleña, fue la primera canción que yo compuse. La Sanjirrusia era una mujer del pueblo, vivía en los aguacates, se llamaba la vereda. Era muy espigada y tenía karate en las piernas, karate blanco, caballuno blanco. Bailaba muy bien su sanjuanero, usaba unas candongas de tumbaga y bailaba hermoso, llamaba Pacha Llanos. Y Pacha, con el San Pedro, se alborotaba, mi hijo, y bailaba un mes bailando. Ella vendía bizcocho de manteca y bizcocho tostado de maíz. Y con unos canastos, paseaba por los cafetales, pidiendo, ofreciendo el bizcocho. Los trabajadores la molestaban mucho y le decían, coplas. Entre ellas, ahí viene la luna hermosa alumbrando el palminchal. Ahí viene la Sanjirrusia con el bizcocho sin sal. Ella se enfurecía a botar los cadastros y le echaba piedra. Y a papá se quejaba de papá, esa patrón. Esto sinvergüenza me será muy grande de yo. Les a mí le pasa, no les pare horas porque es peor. Bailaba muy lindo ella. Bailaba muy lindo ella. Estamos acá, donde estaba el antiguo puerto del Caracolizo de Magdalena, donde llegaban todos los champanes. En estos añosos troncos, anclaban las argollas, los champanes. En una oportunidad, yo muy pequeño, mi padre, me contaba, dijo, dije, Javier, me muestra. Dijo, Javier, y me trajo hasta acá de la mano, pequeñito. Años después, cuando él murió, le dije a unos amigos, voy a recordar el sitio del Caracolí. Entonces, vine para acá. En ese tiempo quedaban unas ruinas. Y dije, papá, ¿esto qué era? Dijo, bodegas y unos sitios de muchachas alegres. ¿Eso qué era? Dijo, que eran muy alegres. Llamaba Bataclan y Castalia, me acuerdo mucho de los nombres. Esto desapareció cuando llegué al tren y quedó con un recuerdo perdido en el pasado. Cuando murió mi papá, yo le hice el honor a él esta canción. Busqué las playas del inmenso río, en el pasado, ven y recorrí. Hay el sendero cubierto de abrojos, las casas viejas se cayeron ya. Y aquella es barca de los mezcadores que reposaban sobre el arenal. Ya no se encuentra, ya no se encadena, arañoso tronco del Caracolí. Vuelvo a vivir el esplendor bajo las corotas en Caracolí. Noches de amor y noches de luz, guardando el eco de canciones viejas. En aquella época los señores, los muchachos, muchos estudiaban porque tenían que sacar un título. Pero no se fijaban, no adentraban dentro de su interior qué aptitudes máximas tenían. Y este hombre era un poeta, un compositor, algo superior. Pero resulta que aquí en provincia era un muchacho que le gustaba la música, cogía su guitarra y hace sus composiciones y nadie ponía atención a eso. Lo que nadie imaginó en ese entonces es que Jorge Villamil, el compositor, ya era una realidad. Pues le cantaba a sus primeros sueños, a los personajes típicos de su tierra huilense y a aquellos paisajes de montañas y valles azules que desde ese momento empezaban a acompañarlo en su inspiración. El maestro Villamil es un pintor que a lo largo de sus 45 años como compositor se ha dedicado a pintar con poesía, tiples, guitarras y tamboras, lo que él ve y lo que todos hemos sentido intensamente, como esa vieja casa provinciana que por siempre cargamos en nuestros recuerdos. Cada rincón de Ceral para mí era un caso de corazón. Yo me salí, llegó la violencia como desgraciadamente ha llegado a todo el país y entonces tenía unos grandes sauces, los sauces del Ceral eran hermosísimos, había nidos de unos pájaros que se robaban, a mamá les robaban los hilos, los dedales, iban a nadar en el, a los ríos de los pachócolos, mamá tenía una debilidad por sus jardines, ella tenía colecciones de rosas, Ana Bolena, Alejandro Dumas, la bola de nieve, la cola Cecilia, y tenía una pila, una alberca donde tenía patos chilenos de colores lindísimos, adoraba sus patos. Cuando vino la violencia, el enfrentamiento entre la guerrilla y la policía, entonces derribaron los árboles para evitar que hubieran, que emboscaran. Yo estaba afuera todo ese tiempo estudiando y regresé, recién muerto ese año, entonces yo entré todo solitario, los troncos, los acos, no casi los troncos, saqueado, no se oía, sino el surtidor de la fila. Eso me llena a mí de mucha tristeza. En esta tierra nací, en ella también viví, en ella quiero mi infierno. Un cumpleaños feliz, te esperamos a ti, un cumpleaños para Jorge, un cumpleaños feliz. Desde su nacimiento hace 66 años, cuando un 6 de junio fue bienvenido a la vida con serenata y arrullado por sones de tambores, al maestro Jorge Villamil nunca lo ha abandonado la música. Permanentes él en ella y ella en él, para todo, para lo que venga. Llegar, la verdad es que yo he llegado, no es fácil. En un país bravo como estos, tantos episodios, tantas etapas de la vida, no es fácil. Pero he llegado al 6-6 con mucha satisfacción porque considero que las etapas de mi vida han sido cumplidas. Nací, crecí, me casé, tuve mis hijos, ya están personas hechas y derechas. Dejo unos 170 obras a Colombia. Entonces, es satisfactorio, pero lo más satisfactorio es estar con ustedes. La amistad vale más que todo. Ser uno de los más grandes compositores de Colombia, pues ha sido un aporte muy importante para la canción colombiana, tanto en el país como fuera del país, porque muchas de sus canciones se han grabado en México, en Estados Unidos, han tenido varios intérpretes en diferentes países. Entonces, ha aportado, imagínate tú, una gama de canciones muy lindas que han sido reconocidas en el mundo latino. Y aún en Italia le grabaron a él, en España. Por su significado, Espumas es una canción que no se detuvo, siguió, ha dado la vuelta al mundo y sigue campante. Hay bastantes versiones de Espumas, unas 50 versiones en el mundo. Dentro de ellas grandes orquestas como Paul Muriart, Lefebvre, Carabelli, y grandes cantantes como Javier Solís. Amores que se fueron, amores peregrinos, amores que se fueron, dejando en tu alma negros torbellidos. Yo, ritornerai a quelle espume viaggianti, con guay a la luz y un, que soltanto danno gioia e passegeré. Amores que se fueron, amores peregrinos, amores que se fueron, dejando en tu alma negros torbellidos. Igual que a las espumas, que lleven anchos...